Saben lo que dicen por ahí, pobre Luis Señor donde ha caído Dicen que estoy ciego por tu amor, y que tú juegas conmigo No te pido cuentas corazón, no quiero saber ¿Quién es tu dueño? Dame lo que tú me puedas dar Corazón, que yo lo acepto, me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que habías olvidado Con eso me quedo yo Saben lo que dicen por ahí Pobre Luis Señor, lo han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad, loco perdido Y es verdad que a veces creo morir Y entre crees soy yo, que tengo celos Pero un día tuve que elegir Y ya ves, lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Con eso me quedo yo Yo Saben lo que dicen por ahí Pobre Luis Señor, ¿dónde ha caído?